Vamos a contar con tres personas. Diríamos que la espada principal es Luz Gómez, sin por ello no citar tanto a Pedro que viene de Brasil como a María de Uruguay. Y, como os comento, vamos a tratar en esta hora tanto de estar con la mesa, con las tres personas de la mesa, como se va a intentar un contacto vía Skype con otras personas que ahora están en América Latina y que se han despertado, a pesar de la diferencia en la mayoría, se han ofrecido a colaborar. Bueno, Luz Gómez es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, arabista. Ha estado en varios países del mundo árabe, a distancia en el Cairo, en la Colombia, Nueva York, etc. Básicamente, aparte de su docencia y su trabajo en la universidad, se ha dedicado parte a estudios del mundo islámico y también se le conoce por el tema de la traducción. Como ella dice, la poesía abre muchas puertas y si se trata de Mahboud, Mahboud, pues mucho más. Entonces, para no alargar mucho la presentación, como os digo, pues Luz creo que ya es conocida por varias personas aquí de la sala y vamos a dedicar esta hora a tratar de ampliar un poco el BDS y su movimiento en América Latina. Bueno, Luz a primeros de año presentó este libro de BDS en América Latina, ha estado recientemente por Chile y Argentina y creo que en esta hora vamos a tener una amplia visión de cómo está este movimiento en esta zona del mundo. Así que, sin más, cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los compañeros de Málaga, del COTS, que han hecho posible este encuentro aquí en Málaga, de nuevo, todos juntos. Como habéis visto en el programa, hoy íbamos a dedicar esta primera hora de la mañana al BDS en el mundo árabe y en América Latina. Ayer, entre los debates y las intervenciones que tuvimos por la tarde, surgió ya la cuestión de la voz y la representación, de a quién le damos la voz y a quién representamos. Y una de las cosas que a mí, quizá por mi deformación profesional, porque soy profesora y arabista, y las dos cosas en este país están cada vez peor vistas también, tanto la enseñanza como la dedicación al mundo árabe o llamarse arabista, pues quizá por esa deformación a mí una de las cosas que más me preocupa en general, y no solo cuando pienso como activista y defensora del BDS, es la necesidad de no usurpar las voces de nuestros vecinos o no vecinos, de los árabes del otro lado del Mediterráneo y, en este caso, de nuestros colegas de América Latina. Así que, cuando surgió la posibilidad de esta intervención, a mí me preocupaba qué hacer con América Latina, porque, en realidad, mi conocimiento del BDS en América Latina es circunstancial. Ha venido casi por añadidura a una estancia pequeña en la Universidad de Chile y después en Argentina. Pero, gracias a eso, me pude poner en contacto con los compañeros de allí y, a pesar de la hora, de que allí son las seis de la mañana, pues han aceptado intervenir en directo y contarnos Nadia Sielge desde Chile y David Comedy desde Argentina las diferentes experiencias del BDS allá, en el otro lado del Atlántico. Pero, al mismo tiempo, hemos tenido la suerte, ayer cuando llegué, de encontrarme con María, con María Delgado, de Uruguay, y con Pedro Ferraccio, de Brasil. Y, nada más verles, pues les capté así un poco abruptamente y ellos han aceptado para que, a su vez, nos cuenten la experiencia del BDS tanto en Uruguay como en Brasil, como María se ha prestado a hacernos una pequeña introducción a la situación del movimiento en América Latina en general. Así que, creo que somos… Bueno, para mí estoy encantada y es un auténtico placer que la voz esta vez sea la suya y que sean ellos los que lo cuenten. En el caso del BDS en el mundo árabe voy a tomarme la libertad de ser yo la que haga unas pequeñas reflexiones, muy pequeñas, pero en este mismo sentido, en el sentido de la autocrítica que creo que nosotros, como europeos, debemos continuamente tener presente sobre la necesidad de no fagotizarnos y de no mirarnos continuamente a nuestras propias entrañas. Es más, somos europeos, pero somos españoles y creo que uno de los peores vicios de los españoles en general en los últimos años es lo que, bueno, algunos, si yo suscribo, llaman el complejo de nuevos ricos. Somos los nuevos ricos europeos y solo pensamos en Europa, 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 Europa. Y, bueno, estando aquí en Málaga todavía resulta más sorprendente no recordar de dónde venimos y la necesidad de devolver la mirada hacia el sur y hacia el Mediterráneo. Ayer también surgía, además de la cuestión de las voces y la representación que yo mencionaba al comienzo, la necesidad de descolonizar, pero también de descolonizar el BDS. En este sentido es en el que esta intervención con muchas voces y, a lo mejor, un poco dispar, querría que se entendiera. En buena medida, y esto es la autocrítica, nunca gusta, pero es casi lo que mejor se me da hacer, el tirar piedras contra mi tejado. Creo que debemos ser especialmente escrupulosos. El movimiento BDS está en exceso volcado en la situación en Europa y, como mucho, como mucho y no tanto en Estados Unidos. Pero olvida por completo lo que está pasando en América Latina. Ayer comentaba Pedro, y luego me imagino que era alguna referencia, cómo los éxitos del BDS en Europa se pueden volver precisamente contra América Latina. Porque las empresas que dejan de invertir y que dejan de funcionar en Europa encuentran una salida y una vía en América Latina. Y perder de vista esta estrategia global y esta necesidad de salir de nuestra Europa y nuestra obsesión, en este caso europea y española, muy típicamente española, creo que es algo que conviene destacar en una sesión como esta y en unas jornadas como las que tenemos. Es una gran oportunidad. Así que yo voy a ser muy breve para poder conectar en hora con los compañeros de Argentina y Chile. Pero quería hacer también una mención a la situación en el mundo árabe, en la medida en la que quizá no hemos insistido lo suficiente en la relación que existe entre Palestina y el resto de la situación del mundo árabe. Otra de las cuestiones en las que continuamente suelo insistir y podemos discutir, pero estoy convencida, es que mientras los árabes no sean dueños de su destino, Palestina tampoco lo va a ser de suyo. Y viceversa, no se puede pensar en una solución al conflicto en Palestina si no se soluciona la situación de degradación absoluta social, política, política, económica, en la que viven el resto de los países árabes. Mientras no tengamos esta visión de conjunto, creo que erramos el foco. Y en ese sentido, la experiencia del BDS y, como vamos a ver, de otras experiencias de boicot en el mundo árabe, también tienen que estar sobre la mesa y tenemos que pensar en ellas cuando hablamos de futuro para nuestro movimiento. Hay dos, rápidamente, en el contexto árabe, dos experiencias que condicionan la actual marcha del BDS en los distintos países. Por un lado, es el boicot de la Liga Árabe y, por otro lado, son los movimientos de antinormalización. Estas dos cuestiones están en la actualidad, en este momento, todavía condicionando los movimientos BDS que hay en los distintos países. ¿Qué son estos dos puntos? Supongo que todos habéis oído hablar de la Liga Árabe, que se funda en el año 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, recién configurado el mundo árabe en los estados-nación independientes que hoy conocemos. Y nada más fundarse la Liga Árabe en el 45, antes de que se cree el Estado de Israel, apoya el boicot que las sociedades palestinas, las organizaciones palestinas llevaban practicando contra las empresas y las comunidades sionistas asentadas en Palestina. Con la creación del Estado de Israel en el 48, ya la Liga Árabe directamente emprende conversaciones para establecer un boicot institucional, que se oficializa en el año 1950. En el año 1951, es decir, un año después, se crea la Oficina Central del Boicot, que tiene su sede en Damasco, y desde aquí, desde Damasco, se trata de coordinar las estrategias de los distintos miembros de la Liga Árabe, es decir, de todos los países árabes, para boicotear directamente a todas las instituciones, empresas, organismos israelíes. Pero es más, con el tiempo se habla de tres niveles de boicot y, bueno, voy a utilizar ese lenguaje, aunque no es exactamente el que en origen utilizaban los árabes. Es más, decía, porque el boicot de la Liga Árabe tiene distintos niveles, estos tres niveles. El primero sería este que he comentado, el boicot directo a las empresas, instituciones, organismos israelíes. El boicot secundario sería a aquellas empresas y servicios que, aun no siendo israelíes, con su actividad, benefician y apoyan al Estado de Israel. Y, en tercer lugar, el tercer nivel del boicot sería el boicot a empresas que funcionan en los países árabes, pero que utilizan materiales o servicios de terceras empresas que, a su vez, sí que negocian con Israel. Estos tres niveles de boicot son complejos. No está claro, en muchas ocasiones, dónde comienza uno y comienza otro. Y, durante los años 50 y los años 60, este boicot no acaba de ser efectivo en muchos casos porque las directrices de la Oficina Central del Boicot de Damasco no son vinculantes y cada país tiene luego la potestad de implementarlo de la manera que considere más oportuna. Esto hace que no haya estrategias comunes, que muchas veces haya bastante secretismo en las decisiones, que se hable de la existencia de listas negras de empresas, pero que nunca esté claro cómo se entra o se sale de una lista negra. En cualquier caso, el boicot se entiende como un arma de presión política para hacer que se cumpla la legalidad internacional, que, recordemos, desde el año 49, con el armisticio y el alto fuego, lo que hace es mantener a Israel en unas fronteras que no están reconocidas y con quien no se ha firmado todavía la paz. Este boicot se mantiene a lo largo de los años 60. La Conferencia de los Países No Alineados lo apoya. Cuando se crea la Organización de la Conferencia Islámica también lo apoya. Y no parece crear especiales problemas ni a Israel ni a Estados Unidos hasta los años 70. En los años 70, con la crisis del petróleo, en el año 1973, el boicot sí que se convierte en un problema. En un problema en la medida en la que la Administración estadounidense comienza a descubrir el potencial que tiene el mercado de los países árabes, que ahora son países muy ricos y que, gracias al alza de los precios del petróleo, son mercados atractivos. En este momento, el gobierno estadounidense comienza a hablar de la necesidad de hacer una legislación anti-boicot, una legislación que hoy conocemos aplicada, por ejemplo, a otros estados, pero que tiene su origen en la situación en Palestina, Israel, la Liga Árabe. Y, finalmente, en el año 77, se aprueba una ley anti-boicot que penaliza a todas aquellas empresas que asuman los presupuestos del boicot de la Liga Árabe. El boicot no había venido funcionando de una manera efectiva, entre otras cosas porque no había conseguido que se entendiese en la comunidad internacional el sentido del boicot, pero ya con la ley anti-boicot de los Estados Unidos comienza una degradación progresiva hasta el punto de que, desde luego, el boicot que decía yo, secundario y terciario, prácticamente desaparece y se mantiene de una manera oficial y, a veces, más bien retórica, el boicot primario, es decir, el boicot directo, el que impide negociar y tener relaciones con empresas o instituciones israelíes. La firma de los acuerdos de Camp David en el 78 es el comienzo simbólico de la desintegración árabe y del fin de un sueño unitario y también lo es para el boicot. De tal manera que, durante los años 80, existe boicot, pero son los años de boicot sin boicot, por decirlo así fácilmente. ¿Qué sucede? Que durante estos años en los que se sigue manteniendo la ficción del boicot de la Liga Árabe, la política de la OLP va también gradualmente transformándose. En el año 88 se reconoce la posibilidad de dos estados y a Israel como un estado en las fronteras del 67. Y la Liga Árabe y la presión que se pretendía ejercer a través del boicot comercial y financiero también se reconduce en sus exigencias hacia la implementación de la solución de los dos estados. Con los acuerdos de Oslo esto ya se oficializa, pero además sabemos que tras Oslo comienza un proceso ya lo que venía siendo larvado, pero ya a partir del año 93 de manera evidente, de normalización. Normalización de Israel en su contexto, en su contexto regional. Creo que nunca insistiremos demasiado en lo importante que es para Israel su inserción no tanto y no solo desde luego política o social o el reconocimiento diplomático del resto de los estados árabes, sino la importancia que tiene para Israel su inserción económica en la zona. Para Israel es fundamental los intercambios con, bueno, los intercambios, la exportación y la inversión en todos los países árabes de la región. Es una de las cuestiones que leyendo la documentación, por ejemplo, de antes de Oslo, más se menciona, porque durante los años 80 la economía israelí tiene una crisis estructural que precisa de una remodelación en el sentido de integrarse regionalmente y convertirse en quien va a ofertar servicios y tecnología y armamento, industria de alta gama a todos los estados árabes. Si vemos cómo cambia del año 70, tengo por aquí, si queréis, pero bueno, no merece la pena, del año 89 al año 94, es decir, en cinco años, cómo cambia el perfil de las importaciones egipcias de productos israelíes, se ve claramente cómo ha cambiado la economía y la estrategia israelí del año 89 al año 94. Los egipcios pasan de importar semillas y grano a importar material de alta tecnología, armamento, farmacia, ha cambiado por completo el foco del interés económico. Bueno, en esta estrategia de inserción económica en la zona, la normalización, la normalización entendida como naturalización, que se dice en árabes, es decir, hacer a Israel un elemento natural, algo arraigado en el espacio y en el entorno regional, la naturalización económica lleva consigo la creación de zonas económicas especiales, de construcción de infraestructuras para dar salida a los productos que se van a fabricar en estas regiones que están asentadas en Egipto, en Jordania y en Cisjordania. Estos productos tienen un tratamiento arancelario especial, de tal manera que no pagan en las aduanas estadounidenses, el resto de las importaciones árabes sí que lo harán y quedan en desventaja. Estos productos van a llevar etiquetas Made in Egypt o Made in Jordan o Made in Palestine, para poder circular libremente en los mercados árabes y que no sean objeto, aunque solo sea del boicot ciudadano, que no lo comprarían si fueran Made in Israel. Esta naturalización forzada de la economía israelí y esta inserción lleva consigo parejo que el boicot, yo os decía, en Damasco está la oficina central del boicot, desde el año 94 no se vuelve a reunir hasta el año 2003. Durante todos esos años no se reúnen y no se reúnen, entre otras cosas, porque no hay acuerdo sobre cuál va a ser la política común de los países árabes, la política oficial frente a la naturalización económica de Israel en la zona. Frente a esto se organizan los primeros comités antinormalización. Los comités son organizaciones civiles, transversales, en las que participan sindicatos, organizaciones de mujeres, colegios profesionales, estudiantes, académicos. Son organizaciones transversales que plantean estrategias concretas sectoriales, intentando encontrar dónde hay inversiones o intervención de capital o de instituciones israelíes detectándolas e implementando políticas para denunciarlo y evitar que sigan funcionando. Trabajan de manera sectorial y tienen un claro interés en intervenir políticamente en los países en los que están implantados. ¿Por qué digo esto? Porque, en buena medida, la formulación de los comités de antinormalización son como un experimento de lo que después ha sido la campaña BDS. Entonces, a veces olvidamos, quiero decir, parece que el BDS surge en el año 2004, en el mundo académico, en el 2005 se institucionaliza, sí es así, en Ramala, pero hay unos antecedentes muy claros que permiten al Comité Nacional del BDS partir de experiencias y partir de un rodaje que deberíamos conocer y que no es exactamente en Palestina, sino en Jordania, sobre todo en Jordania, en los comités de antinormalización de Jordania, que evidentemente tienen un gran capital humano palestino, porque muchos de ellos están formados por palestinos del 48 y del 67, de los refugiados de las dos fechas, pero muchos también son jordanos, son gente de orígenes jordanos 100%, si eso existe. Entonces, es importante ver cómo los comités de antinormalización son una experiencia previa y son un modelo del que luego el BDS toma algunas dinámicas, aunque también es cierto que los comités de antinormalización, cuando surge el BDS, no se integran directamente en el movimiento y algunos miembros son especialmente críticos con algunas cuestiones que el BDS deja muy claro desde el principio, como es la necesidad de negociar y de trabajar codo con codo y de servirse de la experiencia de los propios israelíes antisionistas que trabajan por la consecución de los derechos palestinos y aceptan el BDS. Es decir, hay una parte del movimiento antinormalización que no está del todo de acuerdo con algunas políticas del BDS. Pero eso también es muy importante porque permite continuamente que la discusión y el replanteamiento de las estrategias estén funcionando en el Comité Nacional del BDS. Rápidamente, ¿qué sucede cuando surgen las revueltas árabes del 2011, que en buena medida están condicionando la actual marcha del BDS en los distintos países árabes? A ver, primera cuestión. Los grupos antinormalización se van reconduciendo a veces nominalmente y a veces no, a veces siguen llamándose grupos antinormalización en grupos BDS. Si pinchamos en las páginas del BDS, por ejemplo, de Marrakech o de Casablanca incluso, o en la propia página del BDS de Jordania, la distinción entre BDS y movimiento antinormalización no está nunca clara. No es algo tan evidente como a lo mejor yo lo haya podido dejar aquí en la exposición rápida. Por lo tanto, son las mismas personas, en la mayoría de los casos, trabajando en un mismo sentido, pero teniendo siempre presente que en sus sociedades la normalización actúa en un sentido distinto al que lo ha hecho en las nuestras, porque en el caso de Jordania o en el caso de Egipto está condicionando la economía misma de sus países. No es una cuestión de relaciones comerciales con Israel, es una cuestión de política económica interna de sus estados. Y, por lo tanto, participar en el BDS es participar en los movimientos activistas de denuncia de la dependencia económica de cada uno de los distintos estados, de la dependencia económica de un sistema internacional en el que Israel es una de las economías más productivas, más que tiran más, que son más impositivas. Esta cuestión, la cuestión de entender el BDS como política interna, como una estrategia propia y no solamente como una estrategia de solidaridad con Palestina, va en el sentido que yo decía al comienzo. En los países árabes, la solución de la dependencia, del autoritarismo, en los casos actuales de las derivas de guerra civil y de imposible futuro aparente, está estrechamente relacionado con lo que pasa en Palestina. Es una cuestión de política interna, no es solamente una cuestión de, como a veces puede aparecer, de los hermanos palestinos y la solidaridad con Palestina como símbolo de la unidad árabe. No es solo eso, es que realmente la interdependencia está ahí. Entonces, las revueltas árabes sacan a la luz la imposible continuidad continuidad de la depauperación generalizada de las sociedades árabes, depauperación económica, política y incluso uno podría decir que moral. Con las revueltas surge claramente que quienes están en la calle, quienes están en la calle en Tahrir o en Túnez, en Bahrein, son las mismas personas que están participando en los movimientos antinormalización o en los movimientos de solidaridad con Palestina, que tras la segunda intifada se activan notablemente y que, además, al confluir con la invasión de Irak en el 2003, hace que, de nuevo, todas las conexiones interárabes empiecen a ser más evidentes. Está Palestina, está Irak, surgen las revueltas. ¿Qué sucede? Que en este momento estamos en un momento de contrarrevolución y que, precisamente, la contrarrevolución lleva consigo la potenciación y el alimentar el nacionalismo más acervado. Y, de nuevo, volvemos a ver cómo, en este caso, los palestinos son las primeras víctimas de las políticas contrarrevolucionarias. Vemos cómo se les ha perseguido en Siria, cómo están entre el mayor número de refugiados de origen sirio, el mayor no, pero, proporcionalmente, sí, son los palestinos, cómo son criminalizados en Egipto, donde se les detiene y se les expulsa, cómo, en este momento, la Franja de Gaza está totalmente sitiada porque, además, el Sinaí se ha convertido en una zona estratégica para la política antiterrorista del mariscal Sisi. Acabo rápidamente. Yo quería, además, hacer algunas alusiones a los problemas que tienen determinadas estrategias de BDS en el mundo árabe, como, por ejemplo, las estrategias de boicot cultural, que son especialmente complicadas. Pero acabo, porque luego, si hay tiempo, le dedicamos algún comentario. Acabo, sobre todo, con esta reflexión. La necesidad de, por un lado, desfocalizar y descolonizar también el BDS, por otro lado, insistir en la necesidad de pensar en Palestina en su contexto regional, histórico, cultural, que, desde mi punto de vista, por lo menos, hace que la solución del conflicto pase por la solución general de la situación en la zona y no solamente por un aspecto concreto sobre el reconocimiento o no del Estado palestino o la solución de un Estado o de dos Estados. Lo dejo aquí. Luego seguimos. Si os parece, en el turno de intervenciones para la presentación de América Latina, empezamos por María, luego Pedro, y luego conectamos con Nadia y con David y que nos cuenten. Bueno, vamos a tratar de ser bien breves, lo más posible, porque somos muchas personas para hablar. Rápidamente, lo que voy a hacer es un pantallazo general y no pretendo dar una visión de lo que es la situación en general en América Latina. Eso sería muy ambicioso. Voy a hablar un poco de lo que más conozco, que es el CONOSUR y, en particular, Uruguay y un poquito de Argentina, que es lo que conozco, pero no voy a hablar de Argentina porque lo va a hacer David. En primer lugar, la solidaridad con la causa y la lucha palestina en América Latina es muy antigua. Ser de izquierda en América Latina significaba apoyar la causa palestina y hubo incluso mucha cercanía y muchos encuentros, sobre todo en las décadas del 70, incluso en los 60, pero en los 70, cuando también en América Latina había movimientos revolucionarios, había lucha armada y hubo mucha cercanía. Luego, las derrotas políticos-militares de esos movimientos en América Latina y también las derrotas que sufrió la lucha palestina y todo lo que fue luego el proceso de Oslo, que podemos entenderlo como un gran proceso de normalización, una trampa, una traición, hicieron que un poco esas relaciones se enfriaran y se distanciaran. Y creo que estamos en una etapa en donde estamos tratando de recomponer y de recuperar esas relaciones sobre otras bases que corresponden más a la realidad política internacional actual. También quiero decir algo que lo tengo siempre desde julio de este año aquí atragantado y es que yo creo que en particular en Palestina y también en el resto del mundo de la solidaridad se ha sobrevalorado el papel de América Latina y el papel de los gobiernos de América Latina que para empezar, por ejemplo, hace varios años reconocieron al Estado palestino, o sea, eso que ahora se está hablando tanto que si Suecia, que si el Parlamento de Gran Bretaña o el Parlamento de España, bueno, no olvidemos que la mayoría, la gran mayoría de los países de América Latina hace más de cuatro años que reconocieron al Estado palestino. Signifique eso lo que signifique, no voy a entrar ahora en esa discusión. Pero sobre todo fueron muy elogiados cuando, a raíz de sus posiciones cuando este último ataque a Gaza. Y yo quiero decir que yo soy y somos muchas personas muy críticas del papel de esos gobiernos porque al mismo tiempo que hacen declaraciones fuertes que no pasan de ser la palabra, siguen desarrollando y manteniendo relaciones carnales, estrechas con Israel, no las han suspendido, nunca se han planteado en ningún momento, ni siquiera durante esta última masacre, simplemente suspender o poner un poco en suspenso, en el stand-by, esas relaciones y esos negocios que eran muy fuertes y al mismo tiempo que hace cuatro años reconocían al Estado palestino, firmaban acuerdos muy importantes con Israel, como el poderosísimo tratado o acuerdo militar, nada menos que militar, que Brasil firmó con Israel, como uno de los muchos ejemplos en 2011, creo. De eso puede hablar más Pedro. Bueno, la otra cosa que quería decir es América Latina está muy lejos de Palestina, en todos los sentidos, muy lejos. Aunque tenemos muchísimas cosas en común, muchas más cosas en común de las que puede tener Europa, geográficamente estamos lejos, lingüísticamente estamos lejos, culturalmente estamos lejos y es muy difícil, casi imposible, tener cosas como a las que ustedes están acostumbrados y dan por supuesto, como los viajes, como los intercambios cara a cara, ¿verdad? Nosotros no nos podemos dar el lujo de viajar a Palestina y en ese caso Pedro y yo somos dos bichos raros, ¿verdad? Porque hemos estado ahí más de una vez, pero yo no me encuentro con latinoamericanos en Cisjordania. Entonces, a no ser que sean judíos, que van, ¿no? Hay muchísimos del otro lado de la línea verde, muchísimos, pero del lado este de la línea verde, difícil. Entonces, esos lujos que hacen una diferencia enorme a la hora de poder conocer directamente la realidad de lo que pasa en Palestina y a la hora de entenderla y de interpretarla. Entonces, pasa que, por ejemplo, Israel sigue teniendo muy buena prensa, mucha más buena prensa de la que tiene en Europa y por eso está apostando fuerte y pisando fuerte en América Latina como su reserva, digamos, geopolítica, y de eso le voy a dejar hablar un poco más a Pedro, pero no se conoce, no se entiende la geografía de la colonización y entonces una de las cosas que ocurre es que quienes, en América Latina, la gente no puede viajar y no puede financiar a activistas palestinos y palestinas para que vayan a contar directamente. Entonces, la gente lo que tiene más cerca son las embajadas palestinas, las embajadas de la ANP, con la consecuencia que eso ustedes pueden imaginar que tiene, ¿no? O sea, hay como una visión de que la ANP es la representante natural del pueblo palestino, hay la creencia de que la ANP tiene algún tipo de autoridad que realmente gobierna algo, nadie tiene la menor idea, a veces incluso de que para entrar a Palestina hay que pasar por puestos de migración israelí, por tierra, aire o mar, no hay forma de... la gente no lo sabe, cree que a lo mejor si entra por Jordania salva de los controles israelíes, no tienen ni idea de la geografía de la colonización. Por supuesto que personas como Pedro y yo hablamos, escribimos, damos charlas y todo eso, vamos a los medios cuando podemos, pero todo eso tiene un alcance limitado. Hay muchas otras complicaciones que tienen que ver con el hecho de que nuestros gobiernos progresistas, por no decirles de izquierda, pero nuestros gobiernos progresistas tienen muy buenas relaciones con Israel y tienen, por ejemplo, elementos de la comunidad judía sionista liberal que ocupan cargos de gobierno. Entonces también hay ese problema de que no tenemos una comunidad o un grupo o un referente judío antisionista, sino que todos los judíos, aun los que se dicen de izquierda, son sionistas. Entonces la legitimidad de Israel no se cuestiona, Israel, como digo, el sionismo no se cuestiona, no son malas palabras. Entonces el problema a lo sumo es que, bueno, tienen un gobierno tan ultraderechista, pero es cuestión de que cambie. Hasta ahí llega la crítica. Entonces hay unas relaciones de absoluta normalización, ¿verdad? Hay invitaciones, ustedes saben cómo opera la Hasbara y las estrategias sionistas de cooptación. Son invitaciones, ofrecimiento de becas, programas de intercambio, investigación, todo eso gratis en países que no tienen recursos, ¿verdad? Entonces van a universitarios, académicos a hacer cursos, docentes, maestros a hacer cursos en Israel, etcétera, etcétera. Entonces ese es el contexto en el cual tenemos que luchar y tenemos que trabajar. Y tenía más cosas para decir, pero ya me están mostrando las tijeras. Entonces yo de Uruguay casi no voy a hablar porque lo que podría contar es poco y nada. Recién logramos a partir de esta última horrorosa masacre a Gaza finalmente constituir un pequeño grupo de BDS que está empezando a dar sus primeros pasos, que se debutó haciendo un escrache a Sabina cuando estuvo actuando en Montevideo. Y tenemos una agenda de cosas que queremos, que tenemos las prioridades definidas, como lo que es el Discount Bank, que es un banco y reliquio, pero era fuerte en nuestra plaza. El patrocinio de la Embajada Israelí a actividades culturales, de música, de danza, de compañías que son estatales incluso, ni siquiera privadas. La expansión de la compañía G4S que ha copado el mercado de Uruguay en un año. Y hay sindicatos, sindicatos que se dicen de izquierda, que tienen contrato con G4S y cuando les hemos cuestionado dicen que, bueno, son fuentes de trabajo, que no pueden perder los compañeros. Y el otro de los objetivos, y aquí termino porque le doy la palabra a Pedro, es la cuestión del TLC. Nosotros tenemos un TLC, un Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel, firmado en 2007, que fue el primer tratado que el Mercosur, el bloque, firmó con un país de fuera de la región. Ustedes se podrán imaginar la presión que hubo detrás de estos gobiernos progresistas del Mercosur para que se firmara ese TLC. Creo que también, aunque Venezuela está en el Mercosur, desde hace un tiempo la muerte de Chávez no ha ayudado en absoluto a esta lucha contra la normalización de Israel y su integración firme en nuestra región y su buena prensa. Dejo por aquí. Bueno, aquí voy a hablar en portuñol. Si entonces se no comprenden, hacen como una cara y cambio la palabra o intento en inglés. Bueno, como han dicho Luz y María, creo que te puedes poner las dos falas juntas para creer que sí estamos lejos geográficamente, pero muy cercano en las opresiones que nos ponen juntos. Y esto es uno de los elementos que podemos tener para decolonizar el BDS. Porque hay mucha gente que piensa que los latinoamericanos tienen muchos problemas allá, entonces que tienen que resolver sus problemas para después empezar a pensar en otras cosas como Palestina, quizá. Y no es, no es así que pensamos nosotros. Porque lo que pasa, nuestros problemas como sociales y políticos y de la violencia policial y de la represión y todo eso, están muy conectados con lo que pasa en Palestina. Y ahí empiezo a hablar del caso brasileño, por ejemplo. Yo vivo en el estado de São Paulo, él es la provincia más rica de Brasil. Y allá, la policía militar, que todavía tenemos la policía militar en Brasil, envía a su gente para hacer los entrenamientos en Israel. Es la policía que más mata en el mundo en las tajas de letalidad. Y la mayoría de ellos, como más del 80% son negros. Entonces, cuando hablo de las conexiones, son conexiones muy materiales. El genocidio contra la población negra en Brasil está en proceso, es como una realidad. Es un país totalmente racista. El mito de la democracia racial que aquí tienen ustedes de Brasil, en Europa, todo el tiempo. ¡Ay, qué lindo que es Brasil, el misto de culturas! Bueno, esto no pasa de una broma, es como un país muy racista que queda matando a los negros. Y los mata entrenando a sus policiales en Israel. Y los mata teniendo las tecnologías de represión. El camiñón que hablaba Sergio ayer de agua, los compramos de Israel. Los blindados que entran en las favelas para pacificalas, los compramos de Israel. Entonces, las conexiones con las peleas, con las luchas de Latinoamérica, están muy conectadas con la pelea palestina. Entonces, no es... Sí, lo que dijo María es muy verdad, que si eres de izquierda, en Latinoamérica eres pro-palestina. Sí, estoy listo. Pero no es solo una conexión teórica, ontológica, pero sino también una conexión muy práctica, de concepción mismo de movimiento social. Y bueno, y concuerdo, pero realmente con lo que ha dicho María, que a mí me molesta mucho que la gente pense que Brasil, que lindo, que están pro-palestina, así que han llamado a su embajador de vuelo. Pero Brasil es el cuarto mayor comprador de armas de Israel del mundo. Entonces, que es como muy retórico, pero en la práctica se queda muy, muy, más lejos quizá, que los países europeos que no han reconocido todavía a Palestina. Y la empatía de los movimientos sociales hace con que BDS en Brasil es muy institucional en los movimientos de sindicatos. Entonces, esto que ustedes no tienen aquí, nosotros tenemos mucho. Entonces, la central única de los trabajadores, que es la quinta, cuarta mayor central sindical del mundo, si no me equivoco, la mayor central sindical de América Latina, son casi que ocho millones de trabajadores asociados, de más de 24 millones de trabajadores en la base. Si habéis una cantidad inmensa de gente. Y la CUT ha firmado el BDS con nosotros. Cuando hemos creado la campaña oficial de BDS en 2011, hace poco tiempo, por tanto que tenemos un movimiento organizado de BDS en Brasil, en 2011 lo echemos, CUT estaba allá, la mayor central sindical de Latinoamérica. Entonces, esto no es un problema para nosotros, pero es a un nivel retórico institucional, que no hay en práctica algo que CUT ha hecho todavía. El mismo pasa con MST, el movimiento de los trabajadores en tierra, que junto a la vía campesina en Latinoamérica, es uno de los movimientos sociales más grandes del mundo. Un tantón de gente se enterra, que pelea en solidaridad con muchas lutas internacionales, ellos están juntos con el BDS. La marcha mundial de las mujeres están juntas con el BDS. Entonces, institucionalmente los movimientos sociales, las centrales sindicales, los partidos de izquierda, mismo el partido que está ahora en gobierno, los partidos de los trabajadores, que ahora es como centro centro izquierda, centro derecha, que todavía no es más izquierda, que ahora no es más izquierda, el partido está con BDS. Sí, hay las corrientes del partido que sí, que lo apoyan, pero Brasil se queda siendo el cuarto mayor comprador de armas de Israel. Bueno, como yo he dicho, nosotros creamos la campaña oficial de BDS en 2011, y hay que decir del papel de la Universidad de São Paulo en eso, de la Universidad de donde vine, que allá creamos un grupo de solidaridad con Palestina en 2010, 2011, justamente después que Maren Montauvani de Stop the Wall, estaba allá para dar una charla sobre BDS, y la charla se quedó bloqueada por la universidad. Y entonces empezamos a hablar de BDS en 2010 oficialmente, y después en 2011 creamos el movimiento. Y allá peleábamos contra un acuerdo de cooperación de nuestra universidad con la Universidad de Ariel, que ni en Israel 48 está, que está en Cisjordania. Y bueno, esto hemos logrado, que ahora el convenio va a terminar, y no va a ser renovado. Entonces esto es una gran victoria de la campaña, y que bueno, para tan poco tiempo, para nosotros es muy importante, y que mismo el gobierno brasileño ha intercedido, dice intercedido, ha intercedido para decir a la universidad que sí, no lo renueven el convenio, porque está en Cisjordania ilegal, ni los israelis reconocen a Ariel como una universidad israelí, y entonces esto hemos logrado. Pero las universidades brasileñas, y esto lo dije a compañera que va a morar en el sur de Brasil, ahora están muy juntas con el convenio militar de que hablaba María con Elbit, Elbit System, que ha hecho la construcción del muro, y produce los drones, los aviones no tripulados, y esto está en el sur de Brasil, es un gran convenio militar, y las universidades están juntas, para hacer pesquisa con esta plata, que viene del gobierno brasileño, israelí, y de esta subsidiaria de Elbit en Brasil. Entonces este es un gran álbum ahora de la campaña BDS. Es importante decir que el BDS de consumo, como ustedes tienen mucho aquí en Europa, no es algo tan grande para nosotros, porque ojalá por la distancia, no hay como muchos productos israelíes frescos, como tienen aquí mucho en Europa, esto no hay en nuestros supermercados, pero sí hemos hecho como manifestaciones contra Solistream, junto a la campaña internacional, ese tipo de cosas, nosotros lo hacemos en Brasil. Y ahora, en este momento tenemos una plenaria en Brasil, por el Día de Solidaridad Internacional de BDS, y creo que vamos a sacar de allá un álbum de consumo, que es un café en Brasil, que es un producto muy consumido de la gente, que es el café Tres Coraciones, que es como una joint venture de una empresa brasileña con la Strauss Group. Y Strauss Group es una empresa israelí que mismo envía los productos de alimentación al batallón que estaba allá ahora en Gaza, en la última operación. Y bueno, es importante decir que esto que pasó en Gaza ahora se ha quedado bien para la campaña en Brasil. y mucha gente que nos ha procurado como gente lega, como mi abuela, Pedro, que no debo comprar en el mercado para que no ayudemos a lo que pasa ahora en Gaza. Y la gente preguntando, ¿qué puedo yo hacer para colaborar de algún modo con la solidaridad con los palestinos? Pero voy a hablar a ustedes ahora de lo que es más importante para nosotros y que ustedes, y que vengo como a pedir su apoyo, porque como dijo María, hay que enfocar en Latinoamérica. Ahora, y como decía a Luz ayer, que las victorias de ustedes aquí se convierten en las inversiones de las empresas allá. Entonces, para las Olimpíadas, que van a ser ahora en Río, en 2016, la International Security and Defense System, y SDS, ha logrado, por la primera vez en la historia, el contrato para coordinar y manejar la seguridad de Juegos Olímpicos, que van a ser en Río. Yo hablo de un contrato de 2.2 billones de dólares, directamente para esta empresa israelí. Y ahora voy a, es importante decir que SDS en Latinoamérica tiene una historia, con las dictaduras de Centroamérica, como Honduras, Guatemala, Nicaragua, en los años 80, entrenado, entre los agentes, los escuadrones de muerte contra la lucha de izquierda. Entonces, es una campaña muy importante para nosotros de la izquierda, pero también para BDS, además. El periódico Israel Defense ha llamado a este contrato de SDS como una conquista israelí sin precedentes. Hablan de eso abertamente. Y el coordinador y el vicepresidente ha dicho en una entrevista el siguiente. Yo lo oigo en inglés y después entiendo hacer una solución. Entonces dice que nosotros queremos tener esta plataforma e integrar las tecnologías israelis internacionales que hablan de este asunto específico de la seguridad. Desde la inteligencia hasta la seguridad del perímetro, el control de multidones, etc. Y la tecnología va a ser como un simillero de las soluciones israelis de seguridad. Ha dicho eso como abertamente. Entonces, lo que pasa ahora, ¿por qué que BDS hay que focar en Latinoamérica? Es que Israel está focando en Latinoamérica y especialmente en Brasil que es una puerta de entrada a los otros países por ser la mayor economía y todo eso, por tener el mundial de fútbol, las olimpiadas y todo eso. Y para ellos está muy claro que van allá para ser un simillero de las otras empresas. Y bueno, voy a concluir para no tomar mucho tiempo pero me quedo abierto para otras cuestiones, para hablar de otras campañas que nosotros tenemos allá, otras victorias para no solo hablar de las cosas tristes. Pero es importante decir que un ejemplo de la solidaridad internacional para el BDS en Latinoamérica que ha funcionado mucho fue la Bienal de Arte de Sao Paulo. Es como uno de los mayores eventos de arte del mundo, es muy, muy importante. Y bueno, los artistas allá por su iniciativa, es importante decir que no se quedó como el movimiento de BDS organizó eso, los artistas lo echaran antes de nosotros, han escrito una carta, 55 de los 63, si no me equivoco, artistas de la Bienal, diciendo que no presentarían sus trabajos, que ya estaban listos, si ya estaban allá en Sao Paulo, todo listo, que no los presentarían y no los sacar afuera de la Bienal si el patrocinio israelí del consulado se mantuviera, mantenía allá. Y lo que pasó es que la Bienal, eso bueno, entonces sacaron el patrocinio general de Israel y bueno, solo los artistas que quieren tener dinero directamente a ellos que van a tener. entonces una victoria es decir, como parcial porque el dinero estaba allá todavía pero políticamente muy importante y esto es prueba de que si desde allá de Latinoamérica con la presión internacional junto a nosotros podemos hacer mucho y la Bienal es un ejemplo caro de eso y de boicot cultural que nosotros no teníamos nada todavía en Latinoamérica y se quedó muy bien y entonces por eso que me encantó cuando Luz me invitó a hablar porque esto tengo como ganas de decir que hay que recolonizar el BDS y hay que nos ayudar hay como que hacer las compañías juntos y mismo como ayudar enviando gente allá para hablar y todo eso porque es Latinoamérica es ahora donde Israel va después de las victorias de Europa entonces hay que ser esto lo digo a BNC abertamente lo digo a Mahmoud y a toda la gente porque es un error de los palestinos también pensar que van a ganar solo con Europa y Estados Unidos porque el capital sabe muy bien y ha hecho eso en el siglo XV y después del siglo XIX que cuando bueno no hay lo que hacer en Europa vamos a África y América Latina entonces hacen lo mismo ahora con lo que pasa en BDS entonces hay que ponernos juntos en este momento porque como dijo Sergio ayer hay que poner un cordón sanitario pero en Israel no se puede poner solo un cordón sanitario en Europa no se pueden ustedes protegerse porque las empresas van allá entonces termino así y después me quedo abierto para sus preguntas vamos a conectar con Nadia vídeo para ella ¿no? sí para suerte hola 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 Nadia ¿nos oyes? hola sí yo sí nosotros te oímos perfectamente no te vemos ¿en serio? qué raro tú nos ves a nosotros ¿verdad? bueno ahora no porque están moviendo la cámara ahora sí yo lo veo pero de pronto de pronto tenía que llamarme con la cámara esa es la opción de llamar con la cámara ¿no? sí tienes que dar a la camarita que aparece ahí en un círculo bueno si no no importa aunque ya te vemos aquí en otra en otra foto esta es Nadia no esta es más guapa está claro bueno Nadia no importa cuéntanos mira tenemos aquí la sala esperando vuestras conexiones la tuya y la de David Comedy desde Tucumán y han estado con nosotros antes María Delgado de Uruguay y Pedro Ferracho de Brasil ellos han expuesto tanto la situación concreta pero no tanto en sus respectivos países como los problemas y las perspectivas de futuro de la relación entre todos vosotros en América Latina pero también con nosotros y lo que llamamos por aquí la descolonización del BDS así que cuéntanos ¿cuál es la experiencia en Chile? sí ¿me escuchan bien? perfectamente te oímos altísimo además así que no te preocupes en serio yo te escucho muy 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 bajito a ver ¿ahora me oyes mejor? ahora sí sí ahora sí vale ya sé es que estaba hablando a otro micrófono ya sé cuál es ok ok adelante bueno sí bueno bueno buenos días muchas gracias realmente es súper bueno estar con ustedes aunque sea en Skype me hubiera encantado estar personalmente bueno BDS en Chile empezamos a trabajar acá en BDS como hace tres años más o menos la verdad es que Chile tiene la particularidad de que tiene la de que tiene la comunidad palestina más grande del mundo fuera del mundo árabe y eso implica obviamente que la causa palestina en Chile está absolutamente palestinizada lo que hace una diferencia con creo las otras realidades del mundo donde la causa palestina está a veces islamizada otras veces izquierdizada acá está profundamente palestinizada la la bueno la comunidad palestina de Chile ustedes saben es una comunidad de antiguos inmigrantes llegados en su mayoría hace ya como 100 años en general bueno una comunidad cristiana con miembros de Belén Villar la Benzahur y es una comunidad que se ha dedicado en Chile a hacer negocios entonces es una comunidad muy ligada a la a la empresa ¿no? en este contexto quienes han liderado entre comillas siempre la causa palestina en Chile como decía han sido los propios palestinos de Chile y salvo esfuerzos muy particulares en general siempre han apuntado a una causa palestina para palestinos ¿no? entre palestinos y para palestinos de pronto la gran crítica que uno puede hacer al trabajo que se ha hecho acá tiene que ver con no transversalizar la causa palestina no incluir a los sectores de la sociedad civil chilena dentro de la causa palestina en general solo se trabaja dentro de uno mismo por ejemplo la forma que tuvo la comunidad palestina de Chile de conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino fue haciendo una actividad justamente en el Club Palestino de Santiago que no solo el Club Palestino sino que además está ubicado en un lugar en una zona muy rica de Santiago entonces sería muy difícil si alguien quisiera acceder no siendo palestino y con el PDS justamente estamos haciendo lo contrario la idea es poder llegar a través de la narrativa del PDS a la sociedad chilena y cuando digo narrativa en verdad me refiero a algo súper importante porque creo que debe ser la primera cosa que tenemos que cambiar acá como PDS en general cuando palestinos hablan de palestina hablan de ocupación por ejemplo nunca hablan de apartheid no conocen y no están familiarizados con el concepto de apartheid hablan mucho de diálogo hablan mucho de paz hacen conversaciones y debates con los con los con los con los con los con algunos sectores sionistas más blandos quizás y como PDS es muy difícil hacer un hacer un trabajo cuando hay estas otras prácticas que están tan arraigadas en el discurso y en el imaginario de los palestinos de Chile quienes además cuando trabajan con chilenos solamente se han dedicado a hacer un lobby en las altas esferas políticas que está bien pero no sirve porque al final del día para el PDS en la medida en que queremos implementar el PDS académico perdón y cultural uno se encuentra con que vas donde los actores donde los directores donde los profesores y realmente nadie sabe qué es el PDS nadie sabe a todos les parece algo como muy fuerte mi experiencia como artistista del PDS en Chile tiene que ver con de parte de la gente un temor al PDS les da mucho miedo escuchar boicot se cierran muchas puertas en la medida en que uno habla de la campaña BDS no sé si tenéis que profundizar algo más o hable de alguna otra cosa porque la libertad me está volviendo loca gracias gracias Nadia si te parece damos dos minutos porque tenemos que cortar contigo para conectar con David en Tucumán pues si alguien te quiere hacer alguna pregunta y luego nosotras ya hablamos y además lo que importa es que os pongáis vosotros en contacto con todas las redes nuestras vale un segundo espera que tengo que levantarme que tengo el micrófono en la mano alguien quiere comentar algo yo si no fuerte Daniel mira soy ahora ahora ella me escucha si ahora escucho mira quería que nos comentara un poco yo creo que entras en contacto con nosotros en relación a una a un festival si el festival Santiago Mil si eso es pues quería saber un poquito si estáis también en contacto bueno además de las de las tres de las tres compañías de teatrales y de danza creo que nos comentabas del estado español si habéis contactado con otras otras organizaciones otras otras plataformas de BDS en Europa y si hay necesidad de nosotros hacer un enlace o facilitar algunos contactos también para ampliar la lista de contactos si en verdad es super buena esta pregunta lo que ocurre es que la compañía israelí Bathsheba Dance Company se presenta en Chile en enero en el festival Santiago Mil que debe ser el festival de teatro y probablemente el festival artístico más grande e importante que tiene Chile y como es un festival internacional vienen invitados de diferentes partes del mundo entre ellos vienen estas compañías de teatro que yo especificé en el mail a ustedes del estado español entonces como acá en Chile realmente ha sido absolutamente difícil llegar a los actores a los directores y hablarles de esto y pedirles que presionen a la organización del festival para que saque a Bathsheba en tanto no condene la parte de Israel se me ocurrió como estrategia conjunta empezar a contactar a los países donde hay los países que van a estar representados en el festival empezar a contactar a los grupos BDS locales para que me ayuden y puedan de pronto los activistas hablar con los grupos locales y estos grupos locales comunicarse directamente con la organización del festival porque yo veo que en otras partes del mundo por ejemplo en Europa hay un compromiso mucho mayor de la sociedad civil de los artistas con Palestina con el BDS y la verdad es que ha sido un trabajo titánico no he tenido muy buena recepción o sea he escrito he conseguido el contacto de la mayoría de los de los BDS en los distintos países o no directamente BDS pero sí asociaciones que trabajan por Palestina y sin embargo a menos de que tenga el contacto de alguien en particular que todavía no he conseguido en todos los casos el contacto de alguien en particular es muy difícil cuando la gente es muy difícil porque normalmente nadie contesta los correos que no manda a la información de contacto que hay en las páginas web entonces entonces sí si me pudieron ayudar con las compañías de teatro en España y también con activistas en otras partes del mundo estaría buenísimo por ejemplo escribía la gente que yo ubico de Inglaterra va de Reino Unido y nunca contestaron y yo sé que ahí sí hay grupos muy fuertes de ver eso entonces creo que ahí sí se podría hacer algo también con las compañías de Reino Unido que vienen a Chile en enero al festival gracias Nadia eso eso ¿me escuchas Nadia? no Nadia ¿me escuchas? sí te escucho ahora ¿alguna alguien quiere? yo yo tenía gente para acá o sea ahora no en verdad ahora no escucho nada Nadia soy María ¿qué tal? ¿me escuchas ahora? hola María yo quería que compartieras ahora ahora no escucho bueno a ver hola 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 ¿me escuchas? sí ahora sí ahora sí quería pedirte si podías compartir rápidamente porque no queda mucho tiempo alguna experiencia de la que yo recuerdo haber leído hace un tiempo de un cierto éxito puntual a nivel académico que creo que se movilizaron para lograr impedir que un académico israelí hablara en la Universidad de Santiago o en alguna de las otras ¿lo tienes presente esto? ¿lo ubicas? o sea nos hemos movilizado muchas veces para conseguir que académicos israelíes no hablen en la en la en el espacio académico chileno sin embargo en verdad no hasta donde yo entiendo y de verdad creo que he sido la única persona que trabajaba en BDS desde que empezó hasta ahora nunca nunca hemos nunca hemos conseguido un un éxito a nivel público a ver por ejemplo me explico una vez yo estaba participando en la universidad en un congreso y quería entrar en un académico de la universidad de Tel Aviv y yo me opuse y no se hizo y probablemente ha pasado cosas así como puertas cerradas pero 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 así como públicamente como un logro de BDS Chile no 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 o sea no no ojalá pero es es está está súper difícil acaso de todo el BDS académico y el BDS cultural porque la gente lo entiende inmediatamente como una tanta vala libertad de expresión y cuesta muchos años de ahí te entiendo sí muchas muchas gracias seguramente tenía que ver con una de esas experiencias gracias Nadia no de nada gracias a usted alguien más bueno Nadia tenemos que dejarte a pesar de de haberte levantado tan temprano te damos las gracias y seguimos en contacto vale gracias no gracias a ustedes un abrazo chao aplausos aplausos hola 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 ¿me escuchas? sí te escuchamos y te vemos ¿nos escuchas tú? ¿nos escuchas? ¿nos escuchas David? yo no los escucho nos escuchas hola David levanten la mano si me escuchan pero nos escuchas tú buenos días me imagino que en España también es de día mañana es un gusto estar con ustedes mi nombre es David Comedí soy militante por el BDS acá en Argentina y es un gusto estar con ustedes en este día especial el día internacional de solidaridad con el pueblo palestino y es un gusto poder contarles un poquito sobre cómo van nuestras iniciativas de BDS acá en Argentina en realidad la campaña acá en Argentina se ha lanzado hace poco y ha comenzado principalmente a raíz de la aparición de contratos del gobierno de la provincia de Buenos Aires que se está responsable control control si quitáis la imagen a lo mejor sí quiten la imagen eso me oyes me oyes me mando un whatsapp no va a haber un whatsapp ay que raro te voy a ponerle la cara así mejor David David ¿nos escuchas? sigue hablando de antes David hola 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 no te escuchamos uy en el chat ponerle en el chat que no lo escuchamos ya se lo hemos puesto pero ya se lo hemos puesto ya ya quítale la cámara ya ya se ha dado cuenta se me escucha ahora ahora levanten la mano si se me escucha yo no los escucho le escuchas ahora David le estaba diciendo que una de las primeras actividades de BDS que hemos desarrollado acá en Argentina fue para sacar a la empresa Mecorot de acá de Argentina que había conseguido un contrato con el gobierno de Buenos Aires y eso fue bastante exitoso después de bastante lucha y gracias al apoyo del comité de solidaridad con Palestina acá en la Argentina que está compuesto también por algunos diputados que han formado un grupo de diputados que son solidarios con con la causa palestina y acá es muy importante también el trabajo de la Federación Palestina que la Federación de Entidades Argentino-Palestinas de acá de Argentina el grupo del BDS se está realmente formando recién ahora y lo que más he impulsado donde yo más estoy involucrado como yo soy profesor acá en la Universidad Nacional de Tucumán soy físico y entonces dentro de mi ámbito académico he estado coordinando el boicot académico y actualmente hemos seguido un poco la campaña española por el boicot académico tenemos contacto ya con la gente de Madrid con quienes hemos estado entreteniendo información los logros hasta ahora han sido principalmente en el ámbito de conseguir adhesiones estamos juntando armando un grupo de personas que adhieren al boicot académico y ya son más de 400 académicos acá en Argentina que han adherido y tenemos adhesiones colectivas las cuales las más importantes tienen que ver con una federación nacional confederación nacional de gremios docentes y investigadores que es la más grande de Argentina que hace poquito ha firmado por unanimidad la adhesión al BDS académico entonces esta campaña es muy difícil acá en Argentina porque tenemos una influencia de lo visionista bastante grande que constantemente está intentando bueno como ya saben desacreditar y siempre están las acusaciones de antisemitismo y todas esas cosas que ya conocemos con lo cual estamos haciendo campañas a través del periodismo tenemos contactos con radios especialmente tenemos por suerte programas de radio dedicados a la causa palestina uno de ellos también manejado por la Federación de Entidades Argentino-Palestinas a través de su presidenta Tilda Rabi y bueno creemos que es muy importante esta iniciativa que han tomado ustedes acá en Málaga de empezar a generar estos contactos entre España y Latinoamérica estamos en contacto con BDS Chile en contacto con BDS Uruguay y estamos haciendo esfuerzos para entrar en contacto con BDS Brasil y esperamos que también este ámbito también sirva para llevar a cabo ese tipo de contactos para llevar a cabo medidas coordinadas porque el BDS en nuestra visión y bueno la visión de la convocatoria del del comité nacional palestino es justamente una medida que sea que todo el mundo se pinte de BDS que sea una movida un movimiento internacional y entonces nosotros un poco nos inspiramos bastante en los pasos que están llevando a cabo en Europa en Norteamérica tenemos un sitio web que no sé la profesora Luz Gómez ya estuvo acá en Argentina la semana pasada le hemos dado algunos datos y esperamos que entren todos y hagan sus aportes por si ahí podrán ver también algunas noticias de lo que es la evolución de la campaña de BDS académico acá en Argentina y estamos construyendo una página web del BDS general esa página está en fase de construcción pero en cualquier momento va a salir a la luz porque ya está bastante avanzada bueno otra de las adhesiones tenemos varias cátedras de las universidades a lo largo y ancho de todo el país de toda Argentina que también han adherido hay grupos por ejemplo de investigación que han adherido al BDS hay grupos que han organizado conferencias y como grupos de comité organizadores de conferencias han adherido también colectivamente al BDS académico cuando el BDS cultural estamos ahora coordinando actividades con Chile porque tenemos hay grupos israelíes que vienen y participan acá grupos de ballet israelíes que también intentan toda esta política de normalización y blanqueo con Latinoamérica y en especial con Argentina donde es una de las colectividades judías más grandes del mundo donde la influencia sionista y el lobby sionista es bastante importante incluso a través de sus injerencias hacia el gobierno federal bueno creo que con esto un poco les he dado un pantallazo general de lo que es las situaciones que estamos como les digo son primeros pasos y esperamos continuar con estas conexiones y lástima los problemas técnicos lástima que no los pueda escuchar yo ustedes como por ejemplo para poder tomar preguntas no sé qué problema hay de sonido que no consigo escuchar absolutamente nada los veo como cine mudo así que levanten la mano me están escuchando bueno por lo menos estoy contento que los hayan escuchado ¿nos oyes? ¿tienen alguna pregunta? hola 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 David si hubo algo que no explique claramente si me decís algo rápido lo se lo resumo ¿algo? ¿algo? yo solamente quisiera saber si podría decir algo acerca de esos planes que se llaman la línea de ocupación por parte del xeolismo de las zonas de la Patagonia que están siendo en estos momentos yo he referido a las zonas que están en el punto de esto ¿está leyendo? no sé el resumen es ese ¿no? ¿qué es serrino? la verdad la verdad es que no no dice nada por la cara por la cara de expectativa que veo su gente la veo la escucho a ver por whatsapp de luz ¿estás ahí luz? sí, 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 sí estoy decir que sí estamos 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 ¿se nos escucha? ¿se nos escucha? ¿se nos escucha? ¿sí? sí, sí escucha a ver necesitamos a ver quién es el de arriba ¿cómo se hace tanta gracia? ahí está ahí está una pregunta ocupación de zonas de la Patagonia por parte del xeolismo información sobre eso ¿verdad? sí muy bien bueno, llegó disculpen bueno, la cosa es así hay una llegada de muchísimos ex soldados israelíes que llegan a la Patagonia hay denuncias de eso a las cuales la población local se siente muy incómoda con eso porque saben que son soldados que han participado en todas las operaciones de 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 masajes eventualmente o a otras operaciones que colaboran con el ejército israelí en la ocupación de Palestina en la en el genocidio pero hay también denuncias de algunos elementos acá en Argentina de algún tipo de de plan de ocupación de zonas de la Patagonia pero hasta el momento dentro de lo que yo sé no hay pruebas claras de que haya una una ocupación o sea un plan de ocupación de la Patagonia eso sí hay la población ahí es pequeña y la cantidad de soldados de ex soldados que llegan con estas cosas de los paseos que realizan estos soldados después de de haber estado en el ejército cuando dicen que es una especie de paseo para limpiarse un poco de las experiencias de guerra y todas esas cosas alarma realmente a la población local pero no hay datos así claros de que sea un plan de ocupación entonces hay que estar en nuestra política de estar alerta seguir las informaciones del tema también sabemos de que hay mucho interés de comprar regiones de Argentina no solo por gente de Israel sino también de Estados Unidos y de Europa en general por la cuestión de los recursos acuíferos y y y zonas ricas en minerales que tenemos en el sur entonces es una cuestión que estamos en Argentina constantemente muy pendientes de lo que de lo que se hace en el sur en general pero como les digo no hay evidencias y claras y datos claros que muestren algún tipo de plan de ocupación de la Patagonia ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Quién es? No, tenía la ventanita cerrada y por eso no la veía el curvo ¿Por qué? Y Gracias.